Nunca, nunca, nunca. Tienes que elegir tu propio camino. Incluso ya lo está diciendo. Quiero ver si puedo ver el mapa. Y si me deja... Nos seguimos con todo esto. O sea, seguimos de camino a Kaenji. No nos deja ir a otros lados. Lo digo por la misión de Circe. Y hablemos de Amusashi. A ver qué dice. No olviden darle like. No olviden suscribirse. Y ya casi es Navidad, entonces... Espero que le estén pasando bien. Si alguien les pide algo, díganle... Eso me suena como un problema del 2024. ¿Te has decidido? Sí, yo... Ok. Seguimos a Assassin. Eso es un final con Dorotea. Ay, puta. Este, grabé. No me acuerdo. Yo creo que sí. Creo que tenía doble save. Creo. Entonces vamos a pelear con Sushimikado. Yatsuhigiro. Atacaré a Kaenji. Y derrotaré a Sushimikado. Ok. Nice. Eso es lo que debería de decir, pero... Lo siento, Iori-kun. Yo, por supuesto, voy a ir a Hevigami Taisi. Yo lamento, Iori, pero yo estoy de humor para ir a destruir al dios serpiente. ¿Sushimikado? ¿Sushimikado? Deja hacer lo que ella quiere. Musashi-chanには... ...muchas cosas hasta ahora por mis peticiones egoístas. Me gustaría que ella pudiera pelear como ella quisiera, aunque sea una vez. Muy bien, en ese caso nosotros iremos con Sushimikado. Puedes, o sé que tú puedes hacerlo. Soy afortunada de saber que tengo un discípulo tan bueno. Es mejor golpear ahora. Yo, Miyamoto Musashi, acabaré con el dios serpiente. Chao, Musashi. Y se fue. Musashi es tan rápida como siempre. Nosotros también deberíamos irnos a Kan-enji. No sé si me hagan hacer el mapa. Esa parte todavía está medio dominada. Ya no tenemos a Dorotea. Dorotea, regresa. ¿Una barrera? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Capturar las fuentes espirituales menoras debería de cortar la energía mágica. Y también destruir la barrera. Creo que vamos a volver al mapa. Según yo esos tipos iban... A ver si se fumaron. Ok. Estaba yo. ¿Una barrera? Ya debería... Debería... Un pez y uno de los ogros. ¿Qué? ¿Tú, Kipa? Parece que tenemos que acabar con... Con ambos. Voy a... A grabar. Ok. Se había grabado dos veces. Esta la voy a dejar para... Para la otra decisión. Y esta la voy a usar en la... En la actual. Creo que no se me olvide. La 3 es la actual. Creo que hay que derrotar a ambos. Entonces prepárense para unas peleitas con pescados. Ah, mira. Están con humanos. ¿En qué pose estoy? ¿En qué pose estoy? Ah. Bueno. Eso es porque pensé que estaba agota. Aquí ya podemos esfomear a... A Saber como queramos. Porque... De por sí estamos al final del mapa. Entonces, este... No es... Digamos que muy importante. Pero si cualquier ataque mayor... Lo voy a guardar a que aparezca el perrote. El perrote pescado gigante. ¿Y sí? ¿Y sí? Cada uno. Ya con esto debería salir el perrote. Igual Iori no está tan dañado como para usar ninguna de las... Ni la posición de fuego. Y la de boy creo que no es muy efectiva. A 1035. ¿Es un doble? Ok. Ah. Cambiamos a Shiba. ¿Es un doble? Ok. Venga, perro. Tal vez con la hidrobomba alcance. Así que voy a intentar guardarle la hidrobomba para cuando todo esto acabe. Pero es seguro que eso alcanza. Mío, ahí está cerca. Ok, hidrobomba. Esa hidrobomba es demasiado buena. Ya va a romper ese. Y creo que me dieron bien duro, muchachos. Voy a pasar a la de fuego. A ver si ya debería poder... Hacerlo con uno. Vamos a ver. Esto acá con uno. Y el del otro sin concha. Bueno, todavía tiene. No importa. Está bastante baja. Este sigue siendo el... Los enemigos que me han parecido más cool de... Del juego. Estos dogos raros. Dogo peces. La verdad es que estas peleas tienen tiempo, ¿no? Me fijé si esta tenía tiempo. Bueno. Ah, tenemos que pelear entonces con el ojudo. Sí, no se abrió. A ver, ojudo. Debe ser exactamente lo mismo. Primero un montón de bichos y después aparece el ojudo. Oh, aquí está el saber. Ok. Oh, el saber guerrero. Mi espada acabará con el... O ni malvado. Parece que tiene problemas. Ayudémoslo. Ah, lo vamos... Por la puesta. Ah, no. Ah, bueno. Si nos podemos pasar a él. Si nos podemos pasar a él. Voy a guardarlo para cuando aparezca el ojudo. Y por mientras voy a spamear el boy. ¿Lo vi? A ver si ya nos dejan hacer el el antico, el muchacho. No voy a acabar con todos estos bichos para que nos torben. Tenemos chance de cambiar la posición del boy por una ya con... No, lo perdí. Se marchó. Teníamos la habilidad de poder spamear cosas a los Star Wars. Se hizo. Eh, voy a pasarme la rural. Deja matar un poco más ordenado. Ah, y se me atravesó el bicho. Ah, y hay un mago. No había notado al mago. Vean la diferencia del boy cuando se mueve lento. Pégueme, pégueme. Me hace más fuerte si me pega. Uy. Aunque no estamos tan, tan, tan golpeados. Para que el fuego sea más efectivo. Y queda este enano. Y un saber. Y creo que... Creo que Rogue Saber debería poder matar al mago. Es más, ya lo mató. Esto estaba asomándome a ver si se veía. Pero ya lo veo bien tirado en el piso. Y bien, bien tirado. Este ataque casi no bajó. Se dieron cuenta. Creo que esto lo para. No. Sí. Tampoco tenemos como para apacitarnos. Esos bichos, eso es lo único que hacen. No sé si han notado. Son bastante... Genéricos. Es la forma en que... En que atacan. Los Unis. Hablando de Unis. Eso significa que deberíamos estar a punto de... Encontrarnos con Ryder. Y tal vez con Yui de nuevo. Fuerden que... Que Yui... Eh... Dizque que había hecho una promesa con... Con Ryder. Un pacto. Y Ryder había dicho que iba a ayudar. Pero obviamente le hizo la alta traición. Ok. Venga, Ojon. Ok. Con el Ojon. Vamos a... Voy a cambiar aquí. Nada más porque sé que Saber nos podría ser útil más adelante. Y a este tipo lo podemos perder en cualquier momento. Entonces... Aunque seguro voy a cambiar a Saber nada más para echar el MP. No es mi culpa. Aunque debería... Voy a guardarlo. Voy a ser estratégico. Y el de Saber lo voy a guardar. Ok. Ok. Nada más vi el ojo volando por todas partes. Y no sabía que estaba sucediendo. Fue el otro jupón. Ok. Ah, no. Ahí no. Aquí. Ok. Por razón. Pensé que estaba en la posición de Juegos. Y estaba en la posición de Viento. Que es una Vendepatrias. Esa no lo detuvo. Detente, Juegos. Voy a ponerme la espada de agua. ¿En su? Estoy bien. Si se queda en la de fuego. Estoy súper útil. Esta... Esta posición. Perdón. Esta posición. Este hechizo. Porque yo arigara un montón de rangos sin tener que estar en la posición de... Voy. Creo que esto lo detiene. Y su. También ya casi se... Carga la concha de este bicho. Al final no se ocupó absolutamente nada de mandar a Saber con su NP. Ah, es un nice. Ya perdimos el hechizo. Pero este bicho ya también se murió. Y... ¿Qué hace? Este. Ok, ya ahora sí. GG. Por eso ya deberíamos de poder entrar a Khan Inc. Nos encargamos de todo entonces. Les ofrezco mis gracias una vez más. Ya que tenemos un enemigo común, era inevitable que peleáramos lado a lado. Sus propias palabras. ¿Cómo has logrado resistir al ser controlado todo este tiempo? No lo sé. El jefe de Babilonia y Circe son lo mismo. Supongo que algunos espíritus heroicos simplemente no pueden ser controlados. Esto es molesto. Si se acuerdan, Saber sí pudo ser controlado. Nosotros nos salvamos apenas. El pensar que yo fui controlado una vez es extremadamente frustrante. Entonces incluso los espíritus heroicos con Masters han sido poseídos. ¿Qué fue del Oni malvado? No sé acerca de Lancer, pero Ryder parece haber caído en la trampa del enemigo. Y parece que ya no sigue el mismo camino que su Máster. Lo veo. Sacó el Goblin Slayer interior porque nos dijo Sok. ¿Eso se parece bien a ti? ¿Opa? No, es difícil creer que el Oni malvado sea poseído. Es un Oni. Es un Oni. Y es un Oni malvado, además. Oh. Su poder... Su poder es uno que le hace rival a los dioses. Y ser controlado por los hombres no es fácil. ¿Dioses? Un Oni malvado o un Oni dios depravado lleno de rayos. Muchas veces me pregunto qué hay en esa armadura. ¿Un dios del trueno? No es algo que yo conozca. ¿Cómo se llama el dios del trueno japonés? ¿No te doy la menor idea? ¿Acaso la magia de esta época podría realmente convocar a algo así como un dios? No, debe ser difícil. Así que no sabemos la respuesta. Muy bien. Bueno, Assassin dijo que era mitad dios o tenía algo de divinidad. Rogue Saber, ¿entonces vas a perseguir a Ryder? ¿No? ¿No? Estoy igual de sorprendido que Saber. ¿En serio? Yo pensaba que ibas a priorizar, eliminar a Ryder. Priorizar. Acabar con el Oni malvado. Esa es, sin lugar a dudas, mi deber. También va detrás de su chimicado. Pues qué conveniente, porque nosotros sabemos quién fue. Pero si mi enemigo se volvió un títere, tengo que saber quién está jalando las cuerdas. Ya veo. En ese caso, nuestros objetivos son los mismos. Ahora andamos con doble Saber. Te confiaré mi espada. Eso sí es que es 0-P, ¿eh? No sé. Hay muchas definiciones de 0-P. Pero definitivamente andar con doble Saber está ahí. Ok. Entonces ya podemos entrar al Kanenji. Creo que me dieron... No sé cómo esté... Ok. Creo que con Iori podríamos... Sí. Más HP. Muchas gracias. Esto... Bueno, aquí se bloqueó. ¿Cuánto pide? Y 3. Cuando estoy utilizando la Air Stand, el Heavy Attack... Oh. ¿Útil? Útil, útil. Y bueno, ahí ya se nos fue todo. Es dejar presionado el Heavy... ...para hacer un contraataque. Saber creo que también tiene... Ya habíamos desbloqueado aquí. Entonces... Y arriba creo que no hay nada. Bueno. Pues desbloqueamos esto. No, de momento no. Eh... Y Circe parece tener algo. Las de los Sabers usan demás... La de los Sabers... La de los Servants usa demasiado. De armas... Creo que estamos bien. Porque esta la habíamos mejorado un montón antes de... Salir del pueblo. No creo que hayan dado nada que le haga... Tal vez de este sí, porque creo que no lo mejoré. Pero no veo nada. O momento de entrar acá. Momento de... De decirle tal por cual al Tsuchimikado. Pensé que Saber no iba a venir con nosotros. ¿No vieron cómo se quedó atrás? Fue como... No, no iré. Primera vez que estamos en este pueblo. Ven que hayan gatitos. Y Uri está dañado también. No puedo gilearlo. Bueno, sí puedo. ¿El Sito? Arañas. Incluso si se fijan... Hay un aura... Como morada... Sobre el campo. Contra las arañas... Que tan efectiva será la posición de viento. Vamos a ver si la famosa... Antimonstruos... Funciona aquí. Y en efecto no. Si están viendo esta parte del video... Cuál es la estancia que más les gusta. Y cuál es la que menos les gusta. Para este punto ya pudieron ver... Todas. Ya les he dicho mi favorita muchas veces. Será, repito por si no lo recuerdan. Pero es la del Void. Y mi menos preferida... Yo diría que es la del viento. Incluso la de tierra. La de tierra está ahí bien arriba... Con la del Void. Es muy cool. Pero no sé ustedes muchachos. ¿Cuántos son Team Void? ¿Por qué? O Hashawari, ok. Por un momento pensé que iba a ser uno de los bichotes. ¿Cómo estoy de HP? Podría irme con el Void un rato. Parece tener buenas defensas. No quiero gastar a Saber. Más sabiendo que tenemos... Un jefe fuerte del otro lado. Ese ataque que hace el Saber. No Saber es de nosotros. No Yamato Takeru. No el Rogue Saber. Tiene como... No sé, un láser bien extraño. Voy a soltar a la Edrobomba. No debería, pero lo voy a hacer. ¿Ansu? Ese ataque. Justo ese. Es rarísimo. Tranquilidad Saber. De aquí es GG. Viviendo con Vito. Imagino que su chimicado debe tener más de una criatura protegiendo su guarida. Ah, sí. Ahí tiene a los bichos horribles. Esos bichos sí son feos. La última vez que habíamos peleado con ellos estaban solos. Voy a cambiar acá. Sabemos que este creo que podía envenenar. Entonces me conviene acabar con él rápido. Aunque... No le bajamos mucho. También es que no tenía como... Ningún hechizo ni nada para usarlo. Pero... Fue un poquito lo que le bajé ahí. Ahí ver. Y... Jueguito porque veo que el bicho está siendo loco. Cuidado. Creo que me da chance antes de que me golpee. Mues. Hay muchos de los bichos que salen aquí que también habían salido en... En Fade Grand Order. Pero creo que el Jue nunca había salido. Puedo estar equivocado. Pero no lo sé. Eso sí es fuerte. Los Jue's son fuertes, fuertes. Mientras esté mareado todo bien. Con esto debería darme las arañas que me están pegando bien duro. Yo ese. En Zoom. No me acuerdo cuál era la... La ventaja que me daba la... La posición de fuego cuando me cambiaba. Hay que montón de arañas. Toque de viento. Voy a gastarlo una más por sí. Creen que nos gilen antes de pelear porque... En términos de dañados estamos un... Tan solo un tantito dañados. Ok. Ahí está su chimicado de fijo. Voy a gilearme. No me van a gilear. Se los adelanto. No me van a gilear. Vámonos en posición de tierra. Y a lo que vinimos. ¡Suchimicado! Toda esta maldad. Y el enemigo está cerca. Muy pronto nos enfrentaremos con su chimicado. Así parece. Incluso yo comprendo lo extraño que es la energía mágica aquí. Ahí estaba. Que es con los malos y que les gusta ponerse en el techo. ¿Se acuerdan en Fate Unlimited Blade Works? Cuando Gilgamesh se pone en el techo. Y saca a Ea para atacar al Grial. Y Shiro se queda viendo. Justo recordé eso. Es lo mismo. Saber. Y el Master de Saber. Me preguntaba. ¿Cómo habían sido capaces de escapar? El Joke. Y también a la Luna Creciente. De todas formas. Esto es simplemente una pequeña molestia. Lo único que pueden hacer es caer ante mí. Hasta ahí llegó el Rogue Saber. ¿Qué sucede? Espera. Esta sensación. ¿No puede ser? ¿Tú también? ¿Tú también? Aléjense. Si yo los mato. No. No puedo matarlos. Yo. Yo. Duelo de Sabers. Te maldigo, Tsuchimikado. Te maldigo, Tsuchimikado. ¿Qué tantos orgullosos héroes pretendes corromper? ¿Está malito? ¿Y yo qué pensé que era una máscara? Pero parece que hasta los ojos de abajo de la máscara también brillan malos. Esta violencia. En sus ojos. Él ya no es un aliado en el cual podamos confiar. Es un enemigo al cual debemos de temer. No. Rogue Saber, nuestra alianza fue corta. Y esto me duele. Y es como con Saber. Bueno, no sé. Perdón, con Saber. Con Archer. Con Archer. Y bueno, acaba apenas de suceder. Tal vez si lo podamos salvar. Me animo a decir que si lo podemos salvar justo porque acaba apenas de controlarlo. A diferencia de con Archer. Que Archer no llevaba nada de... No le bajamos nada. Eh... Todo esto aumentaba el crítico. Tengo un hechizo que se suponía que era para hacer que estas conchas se rompieran más. Y no me acuerdo cuáles. En términos de acordarme ni me acuerdo. De momento todo tranquilo. Pregunto si irá a lanzar su Enti. Hasta ahora no hemos peleado con... Con Rogues. Que quieran soltar el Enti. Va a pasar al Void. ¡Ah! ¡Wow! Logró... Entré que estaba noqueado. Pero logró pegarle a... A Saber. Le voy duro un montón. ¡Oh, oh, oh! creo que llego voy a hacer la estrategia de siempre cuando esté cerca me cambio y algo me hace pensar que como de nuevo como fue apenas controlado no creo que haya que matarlo hay demonios ganar un choque un serpan es durísimo reciente momento dragon ball y todo más de uno que debe estar viendo el vídeo posiblemente ha jugado los dragon ball tenkaichi pero se siente como un dragon ball tenkaichi contra alguien que estripo los botones muy rápido así me pego voy a hilearme ya debería haber reposido vamos a ver si lo puedo parar con magia bueno no quedo viendo estrellas así si tuviera algo para hacer que esa energía de saber se cargue más rápido créanme que lo haría es demasiado útil creo que esto deja viendo estrellas bueno en realidad depende porque ahí yo no decido cuál es el movimiento que van a ejecutar lo deciden random creo que hay unos que no dejan viendo estrellas casi es como 25% creo déjese querer rogue saber voy a pasar un boi 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 estrellitas y tenemos boi para ay no ay no si si quedo viendo estrellas ok ahí se rompió voy a hacerle todo el daño que pueda voy a hacerle todo el daño que pueda y cuando esté bajito me saco el MP nada más por aquello que lo acerquemos a la concha a la segunda ok creo que no vamos a ver cuánto daño no lo va a matar pero debería ser un buen daño estaba acercándose a la mitad espero que lo dejen menos de 25% ok no es 20 30% tal vez diría yo ok nice ¿está resistiendo al hechizo? ¿sigues con vida? pero me pregunto por cuánto tiempo más el saber guerrero se está resistiendo tendrá algo que ver con su afinidad o con el origen de su espíritu todo lo que necesito es una oportunidad un golpe esto es muy molesto porque simplemente no acabamos con su chimicado de una vez tengo una idea continuamos peleando de esta forma por el momento si me dejo usar el saber todo bien suenas confiado muy bien te dejaré todo a ti ah no? puede sonar confiado pero me hubiera dejado a saber ok lo bueno fue que no le recuperaron el HP ok recuperaron mi escudo que bombazo mete ese caballo devoló todo el escudo de una voy a pasar a la de fuego ok por momento a veces estar que siguen siendo los mismos ataques estrellitas estrellitas 2 rápido aquí para que vuelva a ver estrellas ok ese fue de los dos estrellas y Ori está bastante lejos de su ataque pero sería útil también hacerlo creo que este es el que ayuda con las conchas asumo que me lo había puesto en esa posición y simplemente no me acordaba ah y Ori era un golfer verdad? y Ori? ok ese caballo de fijo me toca y me mata al menos con esa cantidad de vida cambio al Void Auron ese me lo logró pegar se venía Void a full potencia si yo fuera un servan y veo a Ori haciendo todas esas cosas me preguntaría si no es también un servan él por cierto la posición del Void carga esa carga rápido los hechizos y todo eso de Saber carga super rápido ya muchacho déjeme a Saber el HP debería dar para buenos golpes con la posición de cuerpo así sigo sin saber a que golpecito se refería Yori porque no lo ha hecho y Gera recuperamos su escudo solo una vez le he podido hacer bien el golpe a eso apenas para Void decirle si no Nesu de momento fuera del caballo siento que todo anda bien ooo xD estoy consumiendo de los cristalitos un montón Me supone que usted no es malo, Seiba Otra vez combito Lo detuvo Lo detuvo y lo dejó mareado 25% de la concha me parece que es eso Después de eso ahí sí ya debería ser GG O nuevo Creo que tengo un ítem que ayuda a cargar la barra del Enti de Iori Pero creo que sería un desperdicio hacerlo cuando ya está tan cerca Me le puse Lo malo de la ponte de agua es que rebota cuando encontró un jefe Rebota como si nada Que defensa tiene Con la pose de fuego DJ A ver Iori, cuál era su plan Eso fue más de una navajada al final Lo va a exorcizar o algo así Seiber, la espada Seiber parece no estar esforzándose La partió La partió La partió Estoy en deuda contigo Va, mandaron la espada volando y le dieron a Oh Va, ¿por qué no le apuntaron a la jupa? Parece estar bien enterito el Tsuchimikado Esto es fútil El ganador del ritual seré yo Tsuchimikado parece alguien que debería broncearse Onmyoji Tsuchimikado es justo como lo dijo Shosetsu Tú eres el que está controlando a los servants Vean la cara de loco Como quieras No tengo respuestas para preguntas inútiles Está herido ¿Y aún así habla? ¿Y tiene como mil serpents? No tienes ni la menor idea La luna creciente es simplemente una fuente de energía mágica No cumple deseos Estas cosas nunca cumplen deseos, son pura estafa Creado con una resolución singular Cumplir el deseo de aquel que lo creó ¿Qué? Va, entonces si cumple o no cumple ¿Qué? Atrae carnada para el bien del deseo Es ridículo ver como se ven Como el dueño de la luna creciente Cae en mí ver como doy los castigos Como este Era como una serpiente Así que Tsuchimikado es el máster de caster ¿Qué hizo? ¿Más de ellos? Han estado mucho tiempo lejos de sus fuentes espirituales también Es mejor correr y esperar a que ellos desaparezcan pero Ya llegamos demasiado lejos Ya llegamos demasiado lejos No podríamos salir corriendo ¿Has reunido héroes de todos los lugares y todas las épocas para hacer un plan tan inútil? Eres un tonto ¿Tonto? ¿Yo? Esperaba Esperaba palabras más inteligentes de ti Pero simplemente eres un aventurero Vean en la cara Es emocionante ver como un máster y un servant pelean hasta la muerte Pero Ustedes nunca dejan de decepcionarme Vamos Rueguen por sus vidas O al menos digan sus últimas palabras Yori No te preocupes Y él se muere Todo se acabó No creo que se vaya a morir Ni siquiera hemos visto a Chiemon Y sabemos que Chiemon está con él Y Ryder incluso Y Caster Hablando de ¿Y Ryder? ¿Oh? Oh, Chiemon le vende Chiemon vende patrias Uf Yo creo que esa no se cura Tú Córtenlele la cabeza ¿Alguien que le corte la cabeza? No puedo caer Ante un rufián como este Ryder Ryder Ayúdame Creo que a Chiemon le vale Lo van a rematar Espero que rematarlo sea en la cabeza Creo que fue en el corazón Pero me voy a Me voy a imaginar Que fue en la cabeza El administrador Ha cumplido su Rol A partir de aquí Todo inicia Incluso volvió a Tamamo Bueno, eso estuvo bien loco Por hoy dejaré el capítulo acá Y para el siguiente veremos ¿Qué le pasó a los Rogue Servants? Y a la vende patrias de Tamamo Aria Que estuvo traicionándonos Por ya no sé cuántos capítulos Pero Si llegáramos acá Gracias por pasarse No olviden darle like Y nos vemos en el próximo capítulo